Cuba Información Tenemos con nosotros en este 17 Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba Una compañera ya histórica en el Movimiento Solidario con Cuba Una de las organizadoras de este evento Acá en Suecia, en Estocolmo La compañera Eva Eva, ¿qué te parece el encuentro? ¿Cómo ha quedado? Yo creo que ha quedado realmente muy bien Estoy muy satisfecha Y he visto que los participantes También están contentos Y la fiesta ayer del 50 aniversario nuestro Fue la mejor que hemos tenido Y la participación de los músicos La gente de la cultura progresista aquí en Suecia También fue, creo yo, muy impresionante Para los delegados de Europa Y el encuentro en sí políticamente Con todos los amigos de Cuba De Europa Es una inspiración Y nos da fuerza Para seguir luchando Eso de encontrarnos juntos Y ver que existimos en toda Europa Y que con muchas condiciones distintas Llevando la lucha para defender a Cuba Y exigir el fin del bloqueo Y que devuelvan a Guantánamo Sin prisioneros O sea, 50 años de solidaridad con Cuba De batalla por Cuba ¿Qué puedes decirme de la asociación Y de todo este tiempo de lucha? Bueno, hemos pasado por varias épocas en Suecia Cuando iniciamos la asociación en 66 Entre los fundadores Teníamos un espía de la seguridad sueca Lo supimos después Porque 10 años después Hizo un artículo diciendo que había estado Y quiénes participaban Y mejor para nosotros Porque no teníamos el acta de la fundación Con los participantes Pero a través de la seguridad ya lo sabemos Pues entonces ya empezaba El gobierno socialdemócrata A interesarse por Cuba Yo fui a trabajar en Cuba en 68 Y cuando, estando allá Tuve contacto con, digamos Miembros del gobierno Y se inició un programa De ayuda al desarrollo Con Cuba Quiere decir que el ambiente político En la década de 70 Fue muy positivo Hacia Cuba Hasta que el primer ministro Ulo Palme Hizo la visita El primer ministro De un país capitalista A visitar a Cuba Entonces En la década de 60 El trabajo nuestro fue Fácil Teníamos acceso A los medios Y organizábamos las brigadas Mucha participación Con la década de 80 Vino El inicio De cambio de política Y en Digamos A mediados de la década de 80 Ya empezaron también Los socialdemócratas De hablar de dictadura Digamos Y también una política neoliberal Y con la década de 90 Realmente El discurso Predominante En Suecia Ha sido La neoliberal Y antisocialista Y Empezó entonces Una Digamos Un bloqueo Mediático A toda Información Positiva Sobre Cuba Y ahora es total Entonces Eso Influye también En nuestra Nuestro trabajo Tenemos más dificultades De De llegar Con la información A un Público más amplio Tenemos Unos Digamos Casi 3.000 miembros En toda Suecia Y Estamos En muchas ciudades Hacemos Actividades De Información De distintos tipos Y Llegamos A Alguna gente Pero muy limitado Realmente Y La opinión Predominante En Suecia Ahora Es bastante Negativa Yo estuve Ahora En el grupo Que hablaba De cómo Informar Sobre Cuba En el marco De La demanda De un Mundo Mejor De que Cuba Enseña Enseña Es un ejemplo De que se puede Lograr Y Así lo es Y Tenemos Que Buscar La forma De llegar A Grupos Gente Gente Organizaciones Que se preocupan Por el medio ambiente Que se Preocupan Por Digamos El desmontaje De la Seguridad Social La La calidad De la Educación La calidad De salud Toda esta crisis Aquí Buscar Gente Que trabaja Con eso Movimientos Sociales Es que hay Hay movimientos Que están Luchando Por mantener Y desarrollar La seguridad Social Y La medicina Todos estos grupos Son Y también Medio ambiente Que Podemos llegar Con información Específica Sobre Cuba En este Campo Y eso Nos da Resultado Quiere decir Es una forma De De llamar La atención Por los que Se ocupan De los distintos Temas Y Un pequeño Logro Último Es que Después de Muchos años Tenemos un Grupo De Interés Por Cuba En el Parlamento Con Parlamentarios Diputados Del Partido Medioambientalista El Partido Izquierda Y Uno que otro Socialdemócrata Así que Quizás Estamos Logrando Algo ¿Y qué Piensas De Cuba Información? Yo creo Que es muy Importante Muy útil Hacen muy buen Trabajo Yo Que soy Redactora De la Revista Nuestra Tenemos Una Revista Temestral Yo Busco Información También Y recibo Mucha Información Digital Y Muchas Veces Utilizo También Como Fuentes A Cuba Información Así que Muchas Gracias Por eso Yo Doy las Gracias A Cuba Porque Ha sido La Inspiración De Mi Vida Y Es MES MES ¡Gracias!